El brote de cólera presente en gran parte de Yemen desde finales de abril pasado ha afectado a más de 124 mil personas y causado la muerte de otras 923, denunció la Organización Mundial de la Salud. En un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, la oficina de la OMS en Yemen precisó que desde el pasado 27 de abril, cuando se reportó el brote, se han reportado más de 124 mil casos sospechosos en 19 provincias del país y 923 muertes. De acuerdo con la Oficina Local del Máximo Organismo Sanitario Mundial, durante la última semana se registraron unos 7 mil nuevos casos sospechosos, más del doble en relación a los 3 mil 432 reportados la semana anterior. La OMS ha advertido que el número de casos de cólera en Yemen podría llegar a los 300 mil, por lo que ha exhortado a la comunidad internacional a brindar ayuda inmediata para evitar una catástrofe humanitaria. Dado que la situación en Yemen es crítica porque gran parte del país está devastado por la guerra, ya que su sistema de salud está al borde del colapso, la OMS ha solicitado ayuda financiera adicional y el envío de médicos para atender a miles de pacientes. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Salud de Yemen declaró el 14 de mayo pasado un estado de emergencia en todos los distritos de sana y los alrededores por la epidemia de cólera, una enfermedad diarreica aguda que se transmite por el consumo de agua contaminada, Notimex.